Aquí es donde pueden venirse a tomar la foto, aquí con los números de 2024, junto al árbol de la Navidad. Creo que no lo habían iluminado otros años así. No, no, no. Creo que hoy sí se discutieron en Querétaro. Vean aquí, ya llegamos a lo que es el Palacio de Gobierno. También encontramos lo que es una arcada aquí en el Andador 5 de Mayo. Vean aquí, donde está el danzante Chichimeca y el Templo de San Francisco. Y así es como quedó iluminado lo que es el Jardín Senea. Vean los árboles. Encontramos lo que es el infierno aquí con los diablos, con los demonios. Vemos gárgolas. Y por aquí estamos viendo lo que es ya la representación del pesebre. Vemos aquí a los Reyes Magos. Con la mula, el buey y los pastores. Llegando Don María y José. Hola amigos de Vida Cotidiana. Sean bienvenidos a otra aventura más, porque ya estamos en fechas decembrinas. Y hoy les vamos a mostrar cómo son los adornos aquí en la ciudad de Querétaro, capital. Así que acompáñenos a esta travesía de iluminación en Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es como quedó la relegación centro de aquí de Querétaro. Y en frentito pusieron lo que es un árbol decorado. Miren, vean qué bonito se ve. Y aquí en lo que es en la calle de Madero pusieron unas alitas para venirse a tomar la foto. Y vemos más adelante otras alitas que se alcanzan a ver un poco más adelante. Que viene siendo aquí y viene lo que es la arcada que otra vez vamos a ir mostrando. Llegamos prácticamente a la otra alita que hay. Y vean, decoran los árboles también con lucecitas. Aquí sobre la calle de Madero. Y aquí vemos ya cómo quedó la arcada en la calle de Madero. Vean qué bonito se ve. Vean, vean la decoración, la iluminación hermosísima que se descanza a ver. ¡Gracias! 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 ¿Cómo ves la decoración este año aquí en Querétaro? Es como diferente a los años pasados, ¿no? Los... estos angelitos no los habían puesto, ni tampoco la música. Y va de acuerdo con lo que... con la trompeta, ¿no? Ajá. Y así como si lo que están tocando, sí, sí está padre. Ahora sí como que mejoraron este año. Yo me acuerdo que el año pasado les dije, a ver ustedes qué opinan de cómo está decorado Querétaro. Y este año creo que sí ya mejoraron un poquitito. Bueno, no les pongo un 10, pero les pongo por lo menos un 9. Sí mejoró, sí mejoró a diferencia de años pasados. ¿No? ¿Tú cómo ves? Sí, está mejor. Hoy sí le echaron más ganas. Y aquí, en lo que es la Plaza Constitución, vean, pusieron estos angelitos. Y les pongo unas tomas de dron para que vean cómo se ven los ángeles desde arriba. Está muy de acuerdo. Vean, hasta Miki aquí sí está tomando la foto con los angelitos. Bueno, con estos angelotes que están desacentados, así que están en todas las cuatro esquinas de esta plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya vamos llegando a lo que es el Jardín Cenea, que es la plaza principal de aquí de Querétaro. Y a lo que hemos escuchado, aquí hay un nacimiento monumental, así que ahorita les vamos a ir poniendo más o menos cómo se ve. Y ya, vamos a entrar a ver qué tal está lo iluminado. A lo que se ve desde aquí, está muy iluminado y yo siento que sí va a estar fuerte. Y bueno, vamos a ver qué tal está el arca de Noé, que es uno de los pasajes bíblicos más importantes que hay donde dicen que hubo el diluvio y todo este tipo de situaciones. Y aquí están los animales, la jirafa, la jirafa, el rinoceronte y el arca. Aquí le estamos dando vuelta a lo que es el arca. Y estamos encontrando, pues no sé si es José o María, José y María, pero no creo. Son unos pastores a lo mejor, pero aquí se ve parte del arca. Y enfrentito encontramos más animales, que es donde está Adán y Eva. Los tenemos de espalda. Acuérdense que es lo que es la creación, Adán y Eva. Este nacimiento también representa, es uno de los más completos que hay, que hemos visto en muchos lugares de edad, ¿te acuerdas? Como que el nacimiento nomás ponen a José y María, al pesebre y todo eso. Y aquí estamos encontrando prácticamente hasta lo que es la parte de la Biblia, ¿no? Vean. Como más completos. Sí, vimos lo que es el arca de Noé. Y ahorita estamos encontrando a lo que es Adán y Eva, que están ahí en el árbol. Si alcanzamos a ver un poquitito, ahorita les hago la toma, donde se alcanza a percibir que tiene la manzana. Y ahí está la serpiente también, vean. Aquí se los pongo. Y por aquí estamos viendo lo que es ya la representación del pesebre. Vemos aquí a los reyes magos. Con la mula, el buey y los pastores. Llegando Don María y José. También vemos lo que es el ángel. Ahí está. Entonces, esta es la representación que vemos aquí en el Jardín Cenea. De este nacimiento monumental. Aquí a un costado del pesebre también encontramos otra zona donde viene María. Cuando se encuentra el ángel. Y más adelantito encontramos a lo que es los reyes magos. Aquí vemos el camello, el elefante. Y el caballo. Y el caballo. El caballo. El caballo. ¡Gracias! Y aquí vemos lo que es la zona de los pastores Miren aquí están los pastores con las ovejitas Siguen más pastores Aquí se si está viendo que están contemplando a los pastores de este nacimiento Y aquí encontramos otra zona que es ya en la esquina prácticamente Encontramos lo que es el infierno aquí con los diablos Con los demonios, vemos gárgolas Todo esto es lo que pusieron aquí en el jardín Cenea Y así es como quedó iluminado lo que es el jardín Cenea Acá vean los árboles, los decoraron aquí con este tipo de gotitas Y luces de gotitas y se ve todo muy, 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 muy padre En el jardín Cenea En el jardín Cenea Y así es como quedó 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 el jardín Cenea También encontramos lo que es una arcada aquí en el andador 5 de mayo Vean aquí donde está el danzante Chichimeca Y el templo de San Francisco Aquí en Querétaro Quedó muy bien esta arcada, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Tú qué me dices en esta ocasión con la iluminación de aquí de Querétaro En el andador 5 de mayo? A mí me gustó Yo siento que se arreglaron más Y arreglaron diferente a otros años Pero se ve padre Y yo siento que a la gente como que también le gusta Sí, ¿estuvo mejor ahorita? Sí Vean, vean Y aquí estamos en esta arcada de aquí de 5 de mayo Que es también conocida como el Biombo Y vean lo bonito que tal les vamos a mostrar El árbol que pusieron en lo que es en la plaza de armas Creo que ahí sí se discutieron en Querétaro Vean aquí ya llegamos a lo que es el palacio de gobierno Donde está el gobernador Yo no había visto tan adornado ahí con esas coronas El árbol sí estuvo el año pasado De hecho aquí a un ladito había un globo Pero vean ahorita pusieron aquí un reno Pero sí adornaron todo lo que es el pasillo Principal aquí de todas Prácticamente de todas las Todos los árboles Vean ahora sí Ahora sí iluminaron un poquito más ¿Se alcanza a ver? Pues ya aquí llegando a lo que es el árbol Que está frente aquí a lo que es la plaza de armas El año pasado nos dejaron pasar a que nos tomáramos la foto Vean ahorita como nos lo pusieron Nos pusieron una malla Para que no nos tomemos la foto de cerquita El año pasado sí fueron más generosos Esta vez creo que no quisieron No sé si hubo detalles malos Ajá, es lo que te iba a decir Por algo a lo mejor Pues igual luego la gente es Inconsciente Es inconsciente Y no lo cuida Pues quién sabe Porque si te fijas ahí las luces hasta abajo Igual las pisaron, se recargaron Y es como que pues sí por cuidarlo Yo creo Pero pues sí ya no te puedes acercar Sí, ya no nos podemos acercar Estamos como a unos 7 metros aproximadamente del árbol Y pues no podemos Pero voy a tratar de hacer ahorita unas tomas Este, para que lo aprecien No ¡Suscríbete! 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 Y ya venimos sobre lo que es la Plaza Constitución También conocida como la Plaza de Armas Vean, tenemos a espaldas lo que es el árbol Pero, vean, voy a girar tantitito Vamos a girar tantitito En lo que es la Plaza La Fuente de los Perritos Vean, vean Este año sí la iluminaron No la habían iluminado Los árboles nada más habían decorado lo que era alrededor Pero podemos ver que ahora decoraron todos, todos, todos los árboles Se ve más iluminado este jardín La verdad sí me gustó Como lo declararon este año Se ve, se ve padre, ¿no? Estoy tratando de recordar Pero creo que no lo habían iluminado otros años así No, no, no Ahora sí se ve más iluminado Este, esta Plaza de Armas Porque yo lo único que me acuerdo es que eran los árboles de la orilla Y ponían obviamente las flores de Nochebuena Tanto las blancas como las rojas Pero ahorita estamos viendo que sí está Prácticamente todos, todos los árboles Están, están decorados Vean Y vean, hasta este ángulo se ve, se ve padrísimo Aquí con la Fuente de los Perritos Y el árbol de la Navidad Vean, este ángulo está súper padre Y aquí está ideal para tomarse la foto en este ángulo Donde está la Fuente de los Perritos Y el árbol Vean, vean Aquí nada más Está padrísimo este ángulo Aquí es donde pueden venirse a tomar la foto Aquí con los números del 2024 Junto al árbol de la Navidad Y lo que es la Casa de la Corregidora Vean, aquí todo esto está padrísimo Para venirse a tomar la foto ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal les pareció La iluminación este año Aquí en Querétaro? Si llegaron hasta acá Es porque vieron el video completo Y muchas gracias por haberlo visto Hasta este momento Muchas gracias porque se siguen suscribiendo Ya saben, si les gustó Compártanlo Denle manita arriba Y nos vemos en algún otro lugar En un próximo video Bye